¿Tiene conocimiento sobre el proceso penal que enfrenta por el delito de lesiones? ¿Quién? Alvin Mendoza. No, no estaba enterado. El fin de semana pasado en un bar de aquí de la ciudad de Querétaro, lesionó a una persona, aparentemente le clavó un vaso en la espalda y lo mandó al hospital. No, me acabo de enterar porque no tenía idea. ¿De qué manera pudiera repercutir esta situación, señor? ¿A quién del equipo? Me agarrás totalmente frío, pero creo que hay una responsabilidad social por parte del profesional en el fútbol, como ejemplo para la sociedad. Quien deba ser castigado por un delito que cometió o por un problema que tuvo, se encargarán los organismos que se dedican a eso. ¿En el equipo en qué va a repercutir? A fin de cuentas es un jugador, ¿no? Sí, es un jugador. Lamento esta situación, me acabo de enterar. ¿Y va a repercutir en perder un jugador precisamente? ¿Aquí en el equipo están con su ritmo distinto al del primer equipo como para mandarlos a la segunda división? No, lo que pasa es que como hoy iban a efectuar fútbol, creímos conveniente que fuera a agarrar ritmo de partido, tanto en Cedves como en Cedves. ¿Van a jugar allá? ¿En el caso de Charro ya conocía que tenía asma y por eso su molestia ahí? ¿Cuál fue la molestia ahí? ¿Molestia ahí? ¿Porque tiene asma? No, no. ¿Porque paró en el entrenamiento? ¿Cuál es la molestia con el Cedves? No, ninguna. Simplemente que creo que necesita más ritmo para no jugar al ciclo. Pero por este programa, eso no salió de mí. ¿Sí tiene un tratamiento ahí? Sí, por lo que tengo entendido por el médico hace tres meses, hace un tiempo que está en el entrenamiento. ¿Y el hecho de que vaya a segundas por un bajón de juego, cómo lo viste? Porque creo que tiene que mejorar en el aspecto físico, nada más que eso. Tanto Mendoza como Mendoza. ¿Porque hay alguna reglamentación en torno a la conducta que los jugadores deben de seguir fuera del campo? ¿Hay algo que se ha hablado al respecto? No, hay una responsabilidad social. O sea, el jugador es un ejemplo y tener una vida fuerte, a veces se le funciona en el deporte, ¿verdad? No, evidentemente, bueno, cuando estamos en el reglamento y el código está en torno al fútbol, es que hay que tener un comportamiento. ¿Podría haber un retiro del jugador en este caso? Déjame averiguar bien cómo es la situación, porque la verdad que me desayuné con esto. No estaba al tanto de nada de esto. Lo primero es darle el apoyo a la persona. O sea, alguien es el jugador de acá. O sea, hay un problema, hay que ver en qué podemos ayudarlo, cómo solucionar los problemas. Y luego transmitir que los organismos del gobierno, del Estado, que tengan que lograr, oberen y ayudar en el equipo de acá. ¿Pero a usted les prohíbe salir a fiestas, que tengan un ritmo de vida así, es permitible aquí en Gallos? No, creo que a ningún profesional, hay que entender una cosa, el jugador también tiene su vida y tiene derecho a divertirse, pero con cierta responsabilidad, ¿no? Con una gran responsabilidad porque es un ejemplo para la ciudad. O sea, no está mal de cenar, a tomarte una copa con tu familia, con tu mujer, con tu novia, pero luego de eso hay que mantener una conducta profesional, ¿verdad? Gracias, profesor. ¿Listo, muchachos? Estamos.